Buscando la necesidad que ellos llevamos el sustento a nuestra familia. Más que nada, no estamos cometiendo ningún delito como lo comentamos aquí a la comisión. Es el bienestar de todas mis compañeras aquí presentes. Como ellos dijeron, yo les comenté que esta es propiedad federal, si en caso que llegue a venir la SST, pues también tenemos que hacer un diálogo con él. Y si ellos piensan levantarnos o sacarnos, que primero empiecen, porque todo lo que es del Issste es federal y ahí también están vendiendo. Tanto como ellos tienen la necesidad, tanto como nosotros lo tenemos. Para sacar el pan de cada día, para nuestra familia, nuestros hijos, para darle más que nada también estudio a nuestros hijos. Lamentablemente nuestras autoridades no se preocupan por nada. Si hubiera un mercado o algo así, hasta hubiera oportunidad para todos, no nada más para uno, sino para todos. Y siempre va a existir el comercio informal si no hay un mercado, si no se nos brinda un espacio para poder comerciar en un lugar estratégico, también que vendamos, porque si no, pues no tiene caso. Gracias. 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 Gracias.